Buenas tardes, hoy vamos a continuar con el curso y vamos a presentar el uso del panel de proyecto y donde podemos empezar a escribir nuestro código Scripts en Visual Basic Application Lo que vamos a ver hoy día es un poco sobre el panel de proyecto, que es un módulo y donde podemos escribir nuestro código de Visual Basic El panel de proyecto generalmente está ubicado en la zona izquierda de nuestro editor y puede contener todos los proyectos abiertos, como pueden ver en la imagen tiene diferentes proyectos, el proyecto lo podemos llamar a un workbook o a un add-in los add-in generalmente tienen la extensión XLA o XLAM los XLA son add-ins antes del Excel 2013 antes del 2013 la extensión era XLA posteriormente se le agregó la M para hacer notar que lleva una macro pero ambos son add-ins y también muestra el workbook que está abierto si tiene más de un workbook abierto, aquí se va a mostrar, lo vamos a ver más adelante y aquí tenemos otros add-ins puede contener módulos, aquí no hay un módulo, más adelante lo vamos a ver puede también contener módulos de clase, que son un poquito diferentes a los módulos y también puede contener las formas de usuario, que son ventanas, que pueden contener botones paneles con listas despegables, fotos, etc. todo eso puede contener el panel de proyecto ¿qué es un módulo? en esta foto ya tenemos agregado un módulo en nuestro panel de proyecto un módulo, lo único que es un contenedor de nuestro código por ejemplo, cuando ustedes hagan una grabación de algunos procedimientos en Excel y se guardan todos los scripts en Visual Basic Application se va a grabar en un módulo ustedes van a entrar al editor, abrir el módulo y ahí se va a grabar todo lo que han hecho en Excel eso sería un módulo ¿y dónde puedo escribir ahora mi código? obviamente el módulo sirve para escribir mi código pero también puedo usar la hoja de mi workbook también puedo usar el mismo workbook existe un objeto que se llama this workbook que es específico para cada workbook también pueden escribir ahí en las formas de usuario en los formularios pueden crear un formulario y también ahí pueden escribir código y en las clases de módulo entonces ahora vamos a abrir Excel para ver un ejemplo de cómo se escribe en un módulo ahí tenemos nuestro Excel repasando lo que vimos en la clase anterior podemos ver que ir a View Macros View Macros no tenemos ningún macro vamos a ir a Sheet View Code para abrir nuestro editor ahí tenemos vemos que aquí tenemos un book voy a cerrar por un momento voy a agregar otro otro workbook ahora tengo un segundo book voy a abrir de nuevo el editor y fíjense que ahora tengo un book y el book 2 y ambos tienen su Sheet 1 Sheet 1 su This Workbook ahora aquí podemos agregar aquí ya agregué un módulo lo voy a usar aquí les pregunta siempre cuando se mueven si lo quieren guardar o no simplemente le damos No entonces aquí tengo cómo se nos va a presentar la primera vez que abramos un workbook desde el editor de Visual Basic para agregar un módulo simplemente le damos clic en el workbook insertar y módulo y ahí les va a aparecer un módulo aquí abajo en el panel de propiedades está el nombre del módulo ahí podemos modificar mi primer módulo no puede contener espacios y tampoco puede ser muy extenso pero traten de que sea descriptivo que describa lo que contiene el módulo cuando hacen bastante código es bueno ordenarlo en diferentes módulos y que cada módulo tenga una pequeña descripción de qué es porque luego uno se confunde pierde el tiempo buscando dónde están las cosas ahora estamos empezando no es tan primordial eso para que lo tomen en cuenta entonces ahí tengo mi primer módulo por ejemplo si le doy un cheat también se puede escribir el código aquí en this workbook también pero this workbook se usa para casos específicos que lo vamos a ver en una presentación más adelante por ahora vamos a escribir nuestro primer código en un módulo ok entonces siempre se inicia con su vamos el nombre del procedimiento uno le vamos a poner le dan enter y automáticamente se va a crear end sub el sub muestra el inicio de nuestro script y end sub end es el fin y es el fin del script cuando yo corra este script va a correr cada una de las de las líneas de código hasta llegar hasta end y ahí va a concluir entonces lo que voy a hacer primero es escribir un código que me diga hola en la celda 1 entonces posteriormente en otros videos voy a explicar por qué cada una de las cosas hoy solamente vamos a escribir el código shit1.cel para referirme a las celdas y le digo la columna la fila primero luego la columna y luego le digo que quiero escribir un texto los textos siempre van entre comillas y le digo hola entonces similar a una grabadora aquí tienen run pausa stop entonces le damos correr a nuestro código y esto debe estar en el workbook 1 fíjense que aquí está el 2 lo vamos a bajar y aquí está el workbook 1 con nuestro código volvamos al editor vamos aquí vean ahora puedo copiar esto mismo copy y ponerlo en el shit lo pego ahora voy a poner en la segunda fila para que vean que color y fíjense que se ejecuta entonces podemos escribir nuestros códigos en el módulo en el shit aquí también podemos pero son para cosas especiales que lo vamos a ver más adelante también podemos escribir en formas pueden agarrar insertar y un user form y aquí pueden poner botones listos desplegables etcétera lo vamos a ver más adelante si le dan doble clic aquí pueden ver que se puede poner un código para hacer diferentes tareas bueno como vieron hoy ya pudimos escribir nuestro primer código traten de practicar cualquier pregunta me escriben al correo les voy a generar un video respondiendo sus preguntas y si es necesario podemos planificar una videoconferencia para explicar alguna duda que ustedes tengan gracias gracias Gracias.